Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la familia Lafferty. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Es probable que el apellido Lafferty le suene a más de uno. Desde el momento en que sucedieron los hechos, el caso fue mediático, en principio por las víctimas, una madre y su bebé. Y segundo, por la importancia que tuvo la religión como motivo o razón de lo sucedido. En este caso en específico estamos hablando de la iglesia mormona. Con el tiempo este crimen fue olvidándose hasta que el año pasado Dustin Lance Black, director, guionista y productor, estrenó Under the Banner of Heaven, una miniserie originalmente lanzada en Hulu que llegó a Latinoamérica a través de Star Plus, bajo el nombre Por Mandato Divino. Esta miniserie considerada un drama es una adaptación del libro del mismo nombre, escrito por John Krakauer en 2003, donde el periodista sigue dos líneas de investigación. El surgimiento e inicio de la iglesia mormona y los asesinatos que los hermanos Lafferty cometieron en nombre de Dios, siendo ambos miembros de una corriente extremista de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Al momento de grabar este video, la serie sigue disponible en plataformas de streaming y es bastante fiel al libro, respetando la investigación y los trabajos de su autor, quien se refleja en la serie a través de uno de los pocos personajes ficticios que se añaden, el policía e investigador Jeff Pyre, interpretado por Andrew Garfield. Más allá de la serie del libro, es un caso muy interesante que en su momento generó mucha polémica en cuanto a los extremismos religiosos. Antes de conocer a la familia Lafferty, es necesario que conozcamos un poco más acerca de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o como son también reconocidos, los mormones. Repasar su historia nos llevaría mucho más tiempo el que tenemos en un video como este, pero a forma de resumen y para entender un poco más de qué se trata esta religión, hablemos del tema de manera breve. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días inició en 1830, cuando Joseph Smith, un restaurador norteamericano, publicó el libro Mormón, el que según él era una traducción de unas placas de oro que le habían sido reveladas por orden divino. Esas placas poseían textos escritos por antiguos profetas que se habían trasladado a todo el continente americano durante los tiempos bíblicos. Este, en conjunto con la Biblia cristiana, doctrina y convenios, y la perla de gran precio son los libros sagrados para esta religión, que se considera a sí misma como cristiana, pero tiene unas cuantas diferencias. Esta religión se inició en Nueva York, pero rápidamente fue expandiéndose hacia el este del país. Primero hacia Ohio, donde se establecieron los primeros fieles, y posteriormente hacia Illinois y Utah, donde hasta el día de hoy tienen su sede en Salt Lake City. Y si les cuento esto es porque el caso de hoy sucede en Utah, donde reside una gran cantidad de adeptos a esta religión, y sobre todo, aquellos con las creencias más estrictas, como lo era la familia Lafferty. Para resumir, esta religión se caracteriza por creer en el matrimonio eterno, incluso más allá de la muerte, por lo que el divorcio es casi impensable. Se caracteriza también por el bautismo, la poligamia y la puridad sexual. Es decir que se considera que las relaciones de tal índole deben solo limitarse al momento de procrear entre parejas ya casadas. Además de eso, creen en la pureza y salud del cuerpo, debiéndolo tratar como un templo y por ello, se les prohíbe tomar alcohol, fumar, no pueden tomar café, té y, por supuesto, tampoco ingerir drogas. Tampoco se les permite apostar. En cuanto a creencias médicas, se oponen al aborto, a la eutanasia y otros tipos de tratamientos. Quienes son más ortodoxos se oponen a todo tipo de medicina tradicional. Por último, y para concluir con las creencias fundamentales de esta rama religiosa, se encuentra el deber de sus fieles a divulgar la palabra y ayudar a los otros, por lo que es común que cuando sus miembros más jóvenes cumplan la mayoría de edad, sean enviados como misioneros a otros lugares. Habiendo repasado por lo menos los puntos más fundamentales de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, pasemos ya a ver a la familia Lafferty. Para entender el caso profundamente, es necesario que repasemos con atención el árbol genealógico de esta familia. Y sí, va a ser un poco largo, pero es necesario para entender el caso. La familia inicia con Watson Leroy Lafferty Sr., quien según su epitafio nació en la ciudad de Alberta, en Canadá, en el año 1914 dentro del matrimonio entre Charles Edwards Lafferty y Myrtle Lewis Court. Aunque su madre falleció cuando él tenía aproximadamente 4 años, a causa de la pandemia de gripe española en 1918. No tenemos muchos datos sobre su vida, pero las fuentes aseguran que fue parte del ejército y que incluso fue enviado a la Segunda Guerra Mundial, aunque no como soldado, sino como barbero. A su regreso de la guerra solicitó que se le permitiera entrenar como quiropráctico, lo que se le concedió y gracias a lo cual pudo poner su negocio propio, en el que ofrecía servicios como quiropráctico y barbero. Más allá de eso, lo que más caracterizó a Watson fueron sus fuertes creencias, tanto políticas como religiosas, que de cierta forma se complementaban. Era de extrema derecha, creía que el patriarca de la familia debía interpretar los textos sagrados mormones con rigidez. Para él, su esposa Claudine y sus hijos debían obedecerlo por completo, y si no lo hacían, era su derecho y deber disciplinarlos. Lo que, como ya deben imaginarse, siempre hacía a través de la violencia física, tanto hacia sus hijos como a su esposa. Sin embargo, es curioso cómo los hijos recuerdan a sus padres de forma diferente. Por ejemplo, Ron Lafferty, uno de sus hijos, y de hecho, uno de los culpables del caso de hoy, en una entrevista recordó lo siguiente. Lo veía enojarse dejarle la cara sangrando, la nariz. Me iba a mi habitación y maldecía a Dios por darme un mal padre como él. Le sacudía el puño a Dios, pero era muy pequeño. Mientras que Dan, el otro hermano implicado en los hechos, se aseguraba de dejar en claro en toda entrevista que dio que había crecido en una familia feliz en la que todos se amaban. Un tercer hermano que habló con los medios, Watson Jr., confirmó lo dicho por Ron. Incluso la hija de Dan y nieta de Watson recordó a su abuelo como un hombre impulsivo, violento, un tanto impredecible. Para terminar de conocer su carácter, es clave esta anécdota. Cuando sus hijos eran todavía niños, una tarde al llegar del trabajo, de un mal día, tomó un bate de béisbol y comenzó a golpear al perro, que era mascota de la familia, asesinando al animal frente a sus hijos. El matrimonio Lafferty tuvo seis hijos varones y dos niñas, con los que vivieron siempre en Payson, Utah. Claudine, madre de los niños, es recordada como una mujer sumisa, incapaz de proteger a sus hijos de los ataques de ira de su marido, que también aprovechaba el tiempo que este no estaba en casa para consentirlos, aunque eso no fuera siempre algo bueno. De hecho, como vamos a ver más adelante, ella dio lugar en su casa a las reuniones de la secta a las cuales sus hijos llegaron a pertenecer. La mujer no tenía ningún tipo de decisión sobre lo que pasaba con sus hijos. Por ejemplo, cuando una de sus hijas empezó a tener un dolor muy fuerte en el estómago, Watson se negó a llevarla al hospital hasta que su apéndice terminó por explotar. Y cuando uno de los varones se disparó sin querer con una flecha en el abdomen, le negó ir al médico hasta el otro día, porque rompía con el sabat. De hecho, las creencias tan radicales de Watson terminaron con su propia vida. Fue diagnosticado con diabetes, pero se negó a recibir cualquier tipo de tratamiento médico, por lo que terminó muriendo de esta enfermedad. Pasando ya a sus hijos, Watson Jr. declaró que desde su niñez, todos los hermanos crecieron siendo muy unidos, consolándose y cuidándose entre sí ante los maltratos prácticamente constantes de su padre. Sin embargo, Ron y Dan, los dos hijos mayores de la familia, siempre fueron especialmente cercanos. Los dos tenían personalidades similares, tenían poca paciencia y facilidad para enojarse, por lo que a menudo terminaban en peleas con compañeros de la secundaria o amigos. Estos hermanos se cuidaban entre ellos. Podría decirse también que fue a estos dos a quienes les quedaron más marcadas las creencias más rígidas de su padre. Sobre todo en cuanto a la religión. De hecho, en los años previos a los hechos, es decir, a inicios de la década de los 80, los hermanos habían comenzado a volverse cada vez más radicales. Cuando Dan descubrió en sus estudios de los orígenes de la religión un libro llamado The Peacemaker, de 1842, publicado por Joseph Smith, el creador de la iglesia mormona. Ese libro, ignorado por la propia iglesia, postulaba la poligamia y la organización patriarcal de la familia, justificando y acrecentando todavía más las actitudes de este estilo en la familia. Por ejemplo, a raíz de esto, Dan dejó de pagar los impuestos, descreyendo del estado y hasta el punto de casi perder su casa familiar. Dejó de creer y tomó una postura firmemente en contra de la escuela pública y la medicina tradicional. Rompió todos los libros de su casa que no eran los mormones. Rompió todos los relojes y comenzó a golpear a Matilde, su esposa, si lo desobedecía. Dan afirmaba a sus hermanos que en realidad eran ellos los líderes de la iglesia verdadera de Dios. Este argumento religioso, junto con la fortaleza y confianza que tenía Dan, logró convencer a sus hermanos, quienes siguieron sus indicaciones sobre comenzar a dejarse el pelo y la barba largos para adoptar hacia una apariencia similar a los profetas bíblicos. De a poco, todos los hermanos fueron siguiendo a Dan en este camino de radicalismo y fundamentalismo mormón, lo que los condujo hasta The School of Prophets, una secta con principios polígamos que tenía como objetivo el enseñar a los individuos a conectar con su parte divina para poder escuchar los mensajes de esa misma naturaleza y transformarse justamente en profetas de la palabra de Dios. El problema es que esta secta era extremadamente ortodoxa y racista. Estaba en contra de que existieran misioneros de color, considerando que estos eran herramienta de Satanás. Hacia el año 1982, prácticamente todos los hermanos Lafferty habían seguido la figura de Dan y se encontraban inmersos en la secta. Por lo que Diana Lafferty, esposa de Ron, el hermano mayor, le sugirió ir a una de las reuniones que su hermano hacía para devolverlos a la iglesia. Y de hecho, así fue. Ron fue a las reuniones en casa de Dan, donde éste daba sus discursos radicales sobre las escrituras y su interpretación. Es ahí donde Ron comenzó a hacerle diferentes preguntas, para, en cierta forma, desacreditarlo y cortar la influencia que ejercía sobre sus demás hermanos. Sin embargo, en algún momento de esa reunión, la cosa terminó por darse vuelta y Ron terminó convencido de las creencias extremas. De hecho, ese mismo año, Dan intentó tomar como segunda esposa a su hijastra de 14 años y fue excomulgado de la iglesia mormona. Ron, convencido de las palabras de su hermano, comentó a Diana su intención de hacer lo mismo con sus hijas adolescentes. Para 1983, Ron no solo había sido excomulgado de la iglesia, sino que también había perdido su trabajo como constructor y a su familia, ya que su mujer decidió firmar el divorcio e irse a Florida con sus seis hijos. Sin trabajo ni familia, Ron comenzó a involucrarse cada vez más en The School of Prophets, donde su líder nombrado Onías le ayudó a ser capaz de recibir sus primeras revelaciones. En febrero de 1984, Ron tuvo la revelación que lo llevó a asesinar a Brenda y Erika Lafferty. Dicho esto, entonces, pasemos a ver los hechos. Entre los ocho hermanos, Lafferty, el varón más chico, era Allen. Al igual que el resto de su familia, Allen era un devoto mormón que había tenido su periodo de misionero y al concluir con su misión, comenzó a asistir a una congregación para estudiantes mormones en la ciudad de Provo, Utah. Aunque en realidad él no era estudiante universitario. En el campus, Allen conoció a quien sería su futura esposa, Brenda Wright, quien estudiaba para ser locutora. Brenda no provenía de una familia mormona, por lo cual su adolescencia y juventud eran muy diferentes a la de Allen. Según su hermana, desde la secundaria, Brenda había salido con varios chicos, aunque nunca había tenido nada serio hasta que conoció al hermano menor de los Lafferty, de quien se enamoró de manera instantánea. Para 1982, la joven pareja ya se había casado y se habían mudado a American Fork, una ciudad bastante pequeña de Utah, donde Allen puso su propio negocio. Todo parecía ser perfecto, pero una vez que se mudaron, los problemas en su matrimonio comenzaron. Allen quería que Brenda dejara su trabajo como locutora lejos de casa y que en su lugar trabajara en una pequeña tienda dentro de American Fork. Y cuando Brenda le hizo caso, siguió insistiendo esta vez para que dejara de trabajar directamente. Allen deseaba iniciar una familia y para ello, según sus creencias, Brenda debía quedarse en casa y solo encargarse de los hijos y los quehaceres. Brenda quedó embarazada dos meses después de haberse casado y nueve meses más tarde dio a luz a su primera y única hija, Erika. Paralelamente, Allen comenzó a reunirse con sus hermanos cada vez más seguido, adoptando las creencias más rígidas de Dan. Por ejemplo, tenía su auto sin matricular por miedo a que el gobierno lo persiguiera. Esto en conjunto con una mayor radicalización de sus creencias religiosas. Brenda no demoró demasiado en reconocer los cambios en Allen y menos aún en reconocer la influencia de quién eran estos cambios, por lo que activamente intentó que su esposo dejara de pasar tanto tiempo con sus hermanos, confiando en que ello pudiera hacerle volver a ser quien realmente era. Lamentablemente, lo único que logró con eso fue ganarse el odio de sus cuñados. Ron y Dan no veían con buenos ojos a Brenda. De hecho, les molestaba profundamente que la muchacha se entrometiera entre ellos y su hermano. Algo que no es menor, además, es que Brenda había sido la única de la familia en apoyar a Diana con la decisión del divorcio. Ambas eran amigas y Brenda no solo había apoyado y aconsejado, sino que la había ayudado a conseguir un abogado, a firmar los papeles de divorcio e irse hacia Florida. Indudablemente, Ron sentía un profundo desprecio por su cuñada por más de un motivo. Y sus revelaciones, más que origen divino, fueron generadas a partir del odio y recé lo que sentía hacia Brenda. La revelación de Ron decía lo siguiente. Es mi voluntad que ellos sean removidos en rápida ejecución y que eso sea ejemplo de lo que se les hará a quienes quieran luchar contra los verdaderos santos de Dios. Según él, estas palabras de Dios referían a un grupo de cinco personas. Chloe Lowe, una antigua amiga de la familia. Richard Stowe, un reconocido oficial mormón de la comunidad. Y Brenda y Erika Lafferty, su cuñada y sobrina de tan solo 15 meses. Según él, estas palabras de Dios referían a cuatro personas. Las siguientes revelaciones que Ron tuvo implicaban a Dan en la tarea que Dios le había encomendado. Según lo que contó en The School of Prophets, en sus nuevas revelaciones, se le había dejado saber que él era la boca de Dios y Dan la fuerza. Por lo que los hermanos interpretaron que Dan debía formar parte de los asesinatos y, de hecho, cometerlos él. Algo interesante es que los hermanos le contaron a Allen de la revelación que el mayor había tenido. El esposo de Brenda les informó que no había una revelación que afirmara lo dicho por Ron, por lo que no dejaría que se acercaran a su familia. El 24 de julio de 1984 fue la fecha en que Dan y Ron Lafferty pusieron su plan en marcha. Los acompañaron otros dos miembros de la secta, Richard Knapp y Charles Carnes. El recorrido comenzó visitando primero la casa de Chloe Lowe. Sin embargo, no la encontraron en su domicilio, por lo que condujeron al departamento donde su hermano vivía con su esposa e hija. Sus cómplices esperaron en el auto mientras los hermanos entraban e iniciaban con el crimen. Desde allí, Cars declaró posteriormente escuchar cómo insultaban a una mujer entre ambos hermanos acompañado del ruido de golpes. Brenda fue estrangulada con el cable de una aspiradora y luego cortaron su garganta. Cuando la joven estuvo muerta, Dan se dirigió al cuarto de su sobrina, quien estaba completamente asustada en su cuna. Sin ningún tipo de remordimiento, por la pequeña, de año y medio, cortó su garganta. Entré a la habitación de Erika y le hablé por un minuto. Le dije, no estoy seguro por qué tengo que hacer esto, pero Dios te quiere en casa. Esto lo narró Dan después sobre el asesinato de su sobrina. Los hermanos volvieron al auto completamente llenos de sangre y se dirigieron a la casa de su siguiente víctima, Richard Stowe. Aunque no supieron llegar exactamente a la casa y en su lugar decidieron seguir hasta Nevada en un intento de aludir a las autoridades. Poco después, Allen volvió a su casa y se encontró con la tétrica escena. Todo estaba lleno de sangre y su familia se encontraba muerta. Allen no tenía dudas de quién había sido. El primer sospechoso de la policía de Utah fue Allen Lafferty. Sin embargo, su historia se corroboró cuando pudieron allanar los hogares de Dan y Ron. Encontrando en el de este último una libreta con las revelaciones explícitas sobre sus planes de quitarle la vida a Brenda y Erika. Sin embargo, ni ellos ni sus cómplices se encontraban en el estado, por lo que se debió primero realizar un operativo de búsqueda para atraparlos. Esto sucedió finalmente el 17 de agosto de 1984, poco antes de que se cumpliera un mes de los crímenes, cuando agentes del FBI los encontraron en una mesa de casino en Rino, Nevada. Fueron arrestados inmediatamente junto a sus cómplices y acusados de dos cargos por asesinato, dos cargos agravados de copamiento de hogar y dos cargos por conspiración para el asesinato de alguien más. Se dispuso que tuvieran un único juicio juntos, pero el 30 de diciembre de 1984, mientras los hermanos se encontraban en prisión, Ron intentó quitarle la vida a Dan para posteriormente intentar suicidarse colgando una remera a unos tubos de la prisión. Sus intentos fueron fallidos y sus abogados exigieron que se retrasara el juicio, alegando que el fallido intento de quitarse la vida dejó sin oxígeno durante unos cuantos segundos el cerebro de Ron y que eso afectaba su memoria y control emocional. La corte de Utah entonces habilitó dos juicios, uno para cada uno. El primer juicio en celebrarse en 1985 es el de Ron Lafferty. Allí se lo acusó de los cargos que antes les contaba y se lo condenó a sentencia de muerte. A Dan de igual forma lo encontraron culpable, aunque en su caso se le condenó a cadena perpetua. Sin embargo, las condenas de ambos han sido apeladas. Por ejemplo, en 1991 se intentó apelar y cambiar la sentencia de Ron, alegando que en el juicio original no se le volvieron a repetir los exámenes psiquiátricos tras su intento de suicidio, y por lo tanto fue considerado apto con parámetros erróneos. Esta apelación logró que vuelva a hacerse un juicio para él cinco años después, en 1996, en el que se lo sentenció a la misma condena y allí Ron determinó que quería ser ejecutado en la silla eléctrica. Durante los siguientes años y hasta 2019, en varias ocasiones Ron intentó modificar y apelar su sentencia, siendo siempre negada. Sin embargo, no fue ejecutado, sino que murió por causas naturales el 11 de noviembre de 2019, después de 34 años en el corredor de la muerte. Dan Lafferty sigue vivo a día de hoy y continúa cumpliendo sentencia en la prisión estatal de Utah. Así que esa es la historia de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios y si la conocían de antes. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.